Pero en realidad pertenece al mundo entero. En nuestro show el aplauso es para Rafael. ¡Venga! Diga lo que digan, diga lo que digan, diga lo que digan, no se va. Buenas noches. Buenas noches. Tome asiento por favor Rafael, señoras y señores, muchísimas gracias. Bueno, es un gran placer, un gran honor y esto es un... Esta carrera mía es maravillosa, ¿no? Esta cosa de ser presentador y conductor de un show, porque me da la posibilidad de conocer a figuras tan importantes en el mundo de la música, en el mundo del arte, de la medicina, de la ciencia, lo que sea. Y hoy, de verdad, que para mí es un honor muy grande en los 30 años de trabajo que tengo, de poder conversar y compartir esta noche con usted. A mi juicio, a mi opinión, el mejor cantante del mundo. Su majestad, Rafael. ¿Cómo se siente? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué cómo me siento? Muy bien. Ajetreado porque venir a Miami para un día y medio. ¿Un día y medio solamente? Un día y medio, sí, porque ya empezamos gira. Ajá. Y entonces he venido a presentar el disco medio nuevo, 50 años después. 50 años después. Aquí tengo el disco que es su última producción. Es un disco que cuando usted lo abre, amigo televidente, y cuando usted ve la cantidad de figuras que hay aquí compartiendo con Rafael, estos 50 años después, pues te da deseos de oírlo enseguida. Incluso este disco a mí me huele a uranio. Ojalá, ojalá. Ya tengo uno. Yo lo sé, yo lo sé. Ojalá, ojalá. No, el disco afortunadamente va muy, muy, muy fuerte, muy bien. Empezó con varios discos de platino ya que tiene. En España ya me entregaron uno, voy a recoger los demás. Pero eso es, no solamente soy yo, eso es labor de todos los grandes compañeros, artistas maravillosos que están conmigo ahí. Hay muchos, ¿eh? Está Juan Manuel Serrá, Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, David Bisbal. La canción de Sabina, maestro, fue una sorpresa. Juanes. Juanes, está Juanes también. Vicente Fernández, sí. Muchos, muchos, muchos. Miguel Ríos, Manuel Martos. Ese es mi hijo. Ah, ese es su hijo. Armando Manzanero, qué bien. Rocío Durcal, Paloma San Basilio, Si la Vista No Me Falla, José Luis Perales. También. Polanca. Polanca, sí, 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 sí. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Se siente feliz con este disco, con esta producción? Muy, muy, muy feliz porque yo tenía este sueño de hacer esto por mi aniversario. En vez de, pues, yo sé que lo normal es sacar, no sé, 400, 500 canciones de uno remasterizadas y todas esas cosas contando la historia de tu vida, ¿no? Pero yo tenía la ilusión de hacer esto con mis compañeros porque es también un homenaje mío hacia ellos por su brillantísima carrera también. La canción de Joaquín Sabina, ¿fue idea de él o fue una idea de la producción? No, yo le pedí a Joaquín que me hiciera una canción nueva y él me dijo solo, ¿cómo se llama el disco? Y yo entonces tenía un título que era 50. Solamente. Nada más y 50. Y entonces me hizo esta maravillosa canción basándose en un anécdota suya conmigo en Londres. O sea, hay que escuchar la canción para... Y es muy generoso por su parte porque contar eso se lo podía haber callado. Claro. Y es... La verdad es que estoy muy agradecido a todos, estoy conmovido por cómo son mis compañeros conmigo. 50 años de trabajo son muchos años. Sí, lo que pasa es que a mí se me han pasado así... Rapidísimo. Entonces tiene buena memoria. ¿Cuándo comenzó todo? ¿A los 15 años de edad? ¿Menos? Yo cuento los 50 desde que a mí se me da el carnet de profesional. Ya. Porque entonces tenías que examinarte de artista en un teatro para que te dieran un carnet de profesional para poder trabajar, ¿no? Ajá. Por eso yo cuento, porque si vamos a contar desde que yo canto, yo canto desde que tenía cuatro años. Cuatro añitos de edad. O sea, que figúrate los que serían. Pero yo canto desde que yo tenía entonces, no había cumplido 16 años. No había cumplido 16... Bueno, tenemos imágenes aquí en nuestro show. Bueno, un poco. Hablar de la historia de Rafael solamente en 45 o 40 minutos es totalmente imposible. Hemos hecho una recopilación de parte de la historia de este gran cantante. Aquí está. Ven. Nostalgia. 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 Escándalo, es un escándalo. El 3 de mayo aquí en la ciudad de Miami. Es cierto, sí. ¿Dónde va a ser la presentación? En la James Knight Center. Ah, perfecto. Ahí vamos a estar. En primera fila. Vamos a estar y aplaudiendo. Primera no sé si ya la tendrás, pero bueno. Bueno, voy a hacer el intento. Voy a hacer el intento. Hay una tendencia, y le decía esto que nosotros se lo agradecemos muchísimo, porque hay una tendencia en los jóvenes españoles que están escuchando la música que les gustaba a sus padres y a sus abuelos. ¿Eso se debe a que esa parte de la historia musical de España está de moda otra vez? No, no. O sea, está de moda. Nunca ha dejado de estar de moda, creo yo. Lo que pasa es que es normal que la gente joven de hoy eche manos de las canciones de Notan Hoy porque es lo que han oído en su casa día y noche, entonces las tienen aquí. Si tú vas a un concierto mío, ves el 70% de gente que es muy joven. ¿Por qué? Pues porque en su casa me han oído tanto que van a ver qué era eso que tanto le gustaba a sus padres. Yo pienso que los padres inculcan también ese gusto con la buena música. Claro, inculcan la música, igual que la educación y las demás, las buenas maneras, y eso los padres son los que tenemos la culpa de todo. ¿Cuál fue la primera canción de usted que se convirtió en un éxito? Los hombres lloran también, se llamaba. Los hombres lloran también. Después El tamborilero, que fue la canción de Navidad, que sigue siendo la canción cumbre de la Navidad. Después vino Yo soy aquel, y cuando tú no estás, y digan lo que digan, y cierro mis ojos, y mi gran noche, y amor mío, y... Maestro, usted puede elegir una de esas. En carne viva, que sabe nadie. Y me canto un pedacito aquí, por favor, si no les molestia. ¿De qué? Me puede cantar un pedacito de una de esas canciones que usted menciona. Es que yo quiero cantar una canción de mi último disco. ¿Del último disco? Del último disco, de la inspiración de Alejandro Sanz. ¿Cómo se llama esa canción? Eh, ¿te la canto? Sí, claro, claro que sí, venga para acá, por favor. No, no, digo que si está en el guión, que te la cante ahora después. Usted hoy puede hacer en este show lo que quiera. Se llama La Fuerza del Corazón, pero que si va ahora o no. La Fuerza del Corazón, ¿va a La Fuerza del Corazón ahora? Pues La Fuerza del Corazón, usted es el que manda, por favor. Tome el micrófono y venga para acá, venga para acá conmigo. ¿Ya tienes ahí? Ok, entonces, trégueme. Bueno, señoras y señores, pues aquí está mi invitado de lujo, mi invitado de oro en la noche de hoy, el señor Rafael. El aplauso para él, venga. Como he dicho antes, de la inspiración de mi amigo Alejandro Sanz, una canción que es fantástica y que dices. La Fuerza del Corazón, ¿va a La Fuerza del Corazón? Mírame, que nada me consigo concentrar. Ando despistado todo, lo hago mal. Soy un desastre y no sé qué está pasando. Me gustas arrabiar, yo te deseo, me llegas a desesperar. Que es tan grande lo que siento por ti, que tenerte no bastará. Que es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión. Que será esa fuerza que a todos nos une, de dos en dos. Será la fuerza del corazón. Que es tan grande lo que me da la ilusión. Que es tan grande lo que me da la ilusión. Que es tan grande lo que me da la ilusión. Es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te lía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva No te pensaba, tendría que cuidarme mal Como poco pierdo la vida y luego me da más Que es lo que va cegando el amante que va por ahí de Señor Y no es más que un chiquillo travieso Avieso y provocador Será la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te lía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva, que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva, que te lleva, que te va quitando la razón Al regresar más con Rafael Aquí los espero, venga ¿Eres la mejor madre del mundo? ¿Tu hijo piensa lo mismo? Pues ahora lo podrá decir en América TV Y hacerte ganar un gran premio de inmueblerías ¿Y quiere contarnos por qué eres la mejor madre del mundo? Inscríbelo en www.americatv.com Los niños seleccionados Bueno amigos televidentes, hay una vibra muy especial hoy aquí en este estudio Mucho más después que don Rafael nos deleitó con su voz Muchas gracias, de verdad En nombre de todo ese público, en nombre de todos los televidentes Muchas personas llamando por teléfono Muy especialmente de los cubanos que los queremos muchísimo Es un pequeño adelanto del concierto del día 3 de mayo ¿Usted tiene dos hijos? Tengo tres, ¿por qué me quitas uno? No, perdón, no se lo he quitado ¿Cuáles siguieron su camino? ¿Los tres o dos? ¿Perdón? ¿Cuáles siguieron su camino? El camino del arte El tercero ¿El tercero? ¿Cantante? Manuel ¿Manuel cantante? Sí, sí, sí Ok Aquí en el disco, él también canta Sí Él también canta ¿Qué siente Rafael, padre? Rafael, artista Al ver y escuchar a su hijo cantar? Bueno, siento una cosa... Por un lado, siento dos cosas Por un lado, el orgullo del padre, ¿no? Claro Pero por otro lado, el crítico Porque yo soy tan crítico conmigo mismo Que por supuesto tengo que serlo con él también Ya, pero eso es muy bueno, ¿eh? Sí, sí, eso es bueno Siempre, además, la autocrítica está muy bien Claro Porque te enseña y te hace estar en el suelo Yo soy tauro, además, con los pies en el suelo No creer en pajaritos Entonces, estos 50 años de estar con la gente Y que la gente esté sosteniendo mi carrera de esa manera Con ese amor y ese cariño Y esa dedicación durante año tras año Es como para que te entren pajaritos, ¿no? Claro El estar en el suelo, eso es bueno Bueno, yo con el permiso suyo Con el permiso del público, los amigos televidentes Quiero hacer pasar a Joe Sánchez Jefe de los comisionados de la ciudad de Miami Que en nombre de esta ciudad y de su alcalde El señor Mani Díaz Le queremos hacer entrega al señor Rafael De la llave de la ciudad de Miami Pues ahí tiene a don Rafael A ver, venga para acá, de frente a cámara De frente a cámara, de frente a cámara Es un gran honor Presentarle la llave de la ciudad de Miami Que es la llave del corazón de todos nosotros Porque usted ha sido un embajador a la música Es preciosa, es preciosa Y tienes tantas personas que te quieren tanto Y tú le has tocado al corazón con su música tan linda En el nombre del alcalde de Mani Díaz Los comisionados Yo como presidente de la comisión Joe Sánchez Es un gran honor Presentarle la llave de la ciudad de Miami Por su labor y ser un embajador de la música En el mundo entero Felicidades Muchas gracias Muchas gracias Usted se merece mucho más Mucho más Mucho más Y esa llave abre el corazón nuestro Pero ya tú vas a abrir ya con tu música tan linda Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias muchas veces Señoras y señores Vámonos ahora Ahora mismo A la casa de Carlos Aquí está Venga Porque se están cayendo los teléfonos ahí en la pizarra De que los amigos televidentes Quieren escuchar nuevamente cantar a Rafael Y que nos va a interpretar más Yo creo que la conocen ¿La conocemos? Yo creo que la conocéis Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un aplauso para Rafael Sánchez Venga Es cantador Es un escándalo 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 Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que digan Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo Escándalo Es un escándalo 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 Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado Y no dejaré de pecar Un escándalo, es un escándalo 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 Un escándalo, vivo mi vida Un escándalo, soy como soy Y no hay quien me pare ¿Por dónde voy? No me interesa que te tome por sorpresa Un hombre libre siempre se lo supo Si tú no ganas hago lo que me da la gana Si soy el que decide sí o no Si piensa mal no me tiene preocupado De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Sol, 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 sol Es cantado, es un escandado Escándalo, es un escándalo No me interesa ¿Qué más me da? Nada me importa Diga lo que digas Escándalo, escándalo, escándalo Escándalo, escándalo ¡Qué noche, qué noche! Inolvidable noche En este show, un país que me quedó llegando Con la presencia de Don Rafael Bueno, aquí está el disco 50 años después Y el concierto el día 3 de mayo Aquí en Miami Aquí en la ciudad de Miami ¿Ese día es su cumpleaños? No, mi cumpleaños es el día 5 ¿El día 5? O sea, lo empezaste a hacer el día 3 Claro Ok, perfecto, está bien Bueno, nosotros queremos Nosotros queremos En nombre de Sony En nombre de Show Pellízcame Y en nombre de América TV En Canal 41 Obsequiarles Con estas 3 guayaberas Fui Las mejores La prenda tradicional Cubana Para usted Muchas gracias Es un regalo nuestro Ahí está Muy bonita Muy bonita ¿Son de manga larga? ¿Es manga larga o manga corta? Son cortas Son cortas O manga larga Ah Mangas largas Mangas largas Mangas largas Qué bueno ¿Cómo la ha pasado? ¿Cómo la ha pasado? Yo muy bien Pues entonces aquí tiene su casa Yo de maravilla ¿Ustedes cómo la han pasado? Por favor Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Muchas gracias Queremos 50 años más de su carrera Vamos a tratar Ok, perfecto Y esta es su casa ¿Ok? Señoras y señores El aplauso Para Don Rafael Mañana los espero En un gran show Que Dios los bendiga a todos ¡Qué nochecita! ¡Vamos!